Bueno caballero, vamos a probar al timbalero Bra, 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 coto, bra Pa la gata, pa la gata, pa la gata, pa la gata, po po Joaquín, 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 Joaquín Patacón, 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 patacón Patacón, 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 patacón Toco, 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 to Camínalo, pero no lo corras. ¡Copa! ¡Qué rico! Amitiendo la energía. El pueblo de mí tampoco es viaje. La historia y la tradición. El pueblo de mí tampoco es viaje.